Una actualización del procedimiento para la atención en el hogar a pacientes de bajos riesgos, sospechosos, confirmados y contactos del virus SARS-CoV-2 se presentó en la reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19. El refuerzo de personal en los consultorios y los cuerpos de guardia de los policlínicos, la variación en los procederes de la atención médica en el hogar, de manera que se garantice al paciente ingresado en su casa, una visita diaria del equipo básico de trabajo, unido a otros cambios en el sistema de atención de todos los casos, devienen acciones que se dejaron claras por las autoridades sanitarias y que deberán cumplirse desde la atención primaria para poder disminuir los actuales niveles de transmisión y alcanzar un mejor seguimiento de los positivos, sospechosos o contactos. La importancia de que se perfeccionen los canales de información para que la población se entere de manera rápida y oportuna del resultado de su PCR fue a un punto analizado en este espacio donde trascendió que aún quedan insuficiencias en ese proceso, lo que ha causado indisciplinas e incumplimiento de las normas por parte de quienes a veces esperan demasiado por los resultados del PCR. Se explicó además que la isla continúa con una transmisión elevada, pues en la pasada semana se detectaron más de 900 casos positivos. De igual manera, el director de salud Israel Velázquez confirmó que ya en este territorio circulan la cepa Omicron y Delta, por lo que persiste un elevado riesgo de transmisión. En tanto, las autoridades gubernamentales anunciaron nuevas medidas de restricción necesarias ante este escenario epidemiológico, las cuales se darán a conocer más adelante en este noticiario. Taimi Barzaga, Isla Visión.